Estoy corriendo de la pasma Estoy corriendo de la pasma En mi cuello hace más frío que en Alaska En mi cuello hace más frío que en Alaska Hace más frío que en Alaska Estoy corriendo de la pasma En la calle estoy corriendo como en Nascar De este party, de esta droga no me basta Y en mi cuello hace más frío que en Alaska Dale y para un hasla Sin la winnie y aún así me saco casta En mi barrio la vareta no se gasta Mis cadenas bajo cero como Alaska Dale y para un dog Si viene la doce policías en acción Y en mi cuello hace más frío que en Alaska Dale y para un hasla Sin la winnie y aún así me saco casta En mi barrio la vareta no se gasta Mis cadenas bajo cero como Alaska Dale y para un dog Y no seas dog, sabes que viste en dog Todos en el barrio están sintiendo la presión Si viene la doce policías en acción Es un maratón como el gato y el ratón No tan divertido como en la televisión Pero esa mía me la suda No van a encontrar mi creeper Como mucha encuentran otro creeper Estás dando palmas como flipper Falso yo te cierro como un zipper Cuando los rapeos como semen Falsos como tú no van a hacer que me quites Estoy corriendo de la pasma En la calle estoy corriendo como en NASCAR Desde Parita esta droga no me basta En mi cuello hace más frío que en Alaska Dale y para un hasla Sin la winnie y aún así me saco pasta En mi barrio la vareta no se gasta Mis cadenas bajo cero como Alaska En mi cuello hace más frío que en Alaska Es la parte esta droga no me basta En mi cuello hace más frío que en Alaska No.